¿Pajarito? ¿Qué es el pajarito, muchachos? ¿Qué es el pajarito? Es nuestra tradición. ¡Olele, olele, pajarito! ¡Vola, bola, bola, pajarito! ¡Vola, bola, ay, bola, mi pajarito! ¡Vola, bola, bola, pajarito! Un día Cecilia Guavara Noriega con Sandra Luz para esclavismo decidieron reunir a muchos jóvenes con el único propósito de investigar cuál era la tradición del pueblo de Gamarra y se encontraron con la sorpresa que Gamarra tenía una tradición única, hermosa, como era la tambora como era el tradicional paseo del pajarito y con el tiempo se fue conformando el grupo de tamboras El Chandé que año tras año ha venido por esta lucha de salvaguardar la tradición de la tambora Pero Gamarra tiene una particularidad que aún conserva la tradición del tradicional paseo del pajarito pocos pueblos ya han perdido esa tradición ese paseo del pajarito que inicia el 7 de diciembre hasta llegar a carnavales con él se da inicio a todas las fiestas decembrinas en todos los pueblos del río Gamarra todavía mantiene esa tradición La tambora enamora por su baile, por sus historias, por su forma de cantar, por su forma de tocar, por su forma de vivir La tambora cuenta historias, la tambora se le canta a la vida, al amor, al desamor, a las tradiciones La tambora hace legados culturales, hace familia Porque Cesar es tambora, el Cesar enamora